bienvenidos a un espacio en el que podremos tener charlas de las adaptaciones cinematográficas y televisivas del mundo del cómic un podcast entre amigos que no te debes perder pop top presenta historieta en movimiento comenzamos dragon ball z la saga de los saiyajin es el arco de la primera temporada de dragon ball z con 39 episodios y han pasado 5 años del final de dragon ball donde vimos que goku y milk se han casado y ahora viven alejados de la ciudad con un pequeño e inteligente hijo de 4 años llamado gohan quien a pesar de las súplicas de su padre por entrenarlo la autoridad de su madre por llevar a su hijo a una vida de disciplina y estudios es mayor pero a pesar de que la tierra ha estado en paz desde que goku derrotó a picoro dentro del torneo de artes marciales una nueva amenaza ha llegado a la tierra y para sorpresa de todo se trata del hermano de goku radix un poderoso ser de la raza saiyajin quien se encuentra sorprendido al darse cuenta que la tierra no ha sido conquistada aún por su raza después de tantos años y es que goku originalmente habría sido enviado a la tierra con ese propósito pero el golpe en la cabeza que recibió de pequeño lo hizo olvidar su destino goku y picoro tendrán que unir fuerzas para derrotar al saiyajin quien confiesa que existen otros seres de la misma raza más fuertes y que próximamente visitarán la tierra tras enterarse de las esferas del dragón a pesar de la victoria de goku y picoro ante radix la vida de goku es sacrificada como consecuencia quien le pide a sus amigos que no lo revivan ya que éste será entrenado por un poderoso ente en el más allá llamado kaiosama por lo que los guerreros de la tierra entrenarán duro por un año esperando a esta nueva amenaza si de por sí en las últimas sagas que pudimos disfrutar en la primera parte de dragon ball donde poco a poco se alejaban del tono cómico y de aventuras enfocándose ahora en escenas de acción y trepidantes peleas dragon ball zeta desde el primer episodio nos muestra que ya nada será igual y que nuestros personajes así como se encuentran en constante peligro los rivales a enfrentar son seres tan poderosos como nunca los habíamos visto en dragon ball un emocionante algo donde se pierden las vidas de varios personajes principales y donde hace su aparición uno de los personajes más queridos de dragon ball refiriéndome a vegeta uno de los protagonistas con mayor desarrollo de toda la serie consecuencias de pelea donde yo recuerdo de niño como esperaba con ansias al siguiente episodio día con día ya que el nivel de intensidad era algo que nunca había experimentado en la televisión y que ahora revisitando la serie me volvió a emocionar a pesar de ya saber lo que iba a suceder pero no todo es perfección ya que la serie sufre de una maldición que muchos de los animes exitosos tienen y me refiero a los episodios relleno que con capítulos como el recorrido de goku por el camino de la serpiente o uno que otro episodio del entrenamiento de gohan siento que no sólo estaban de más sino que le bajaban el ritmo justo después de momentos de gran emoción que de sus 39 episodios que abarca este arco siento que le sobran al menos unos 15 episodios aún diciendo esto creo que es una excelente introducción al inicio de una de las series más exitosas de la historia del anime a nivel mundial y que sigue ganando nuevas generaciones con sus emocionantes episodios yo por eso a dragon ball z a la saga de los saiyajin le pongo un 9 como siempre los invito a escribir en los comentarios que les pareció esta serie y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop hasta la próxima y Gracias por ver el video.